Bienvenidos hermanos a este primer día de la novena en honor a San Francisco X. En el año de 1208, Francisco contaba con 26 años de edad. Ha tenido un proceso de conversión. Ha experimentado hacia sí mismo un modo que quiere vivir su vida. Y no es más que la de vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A título personal, sin embargo, esta manera de manifestar su vida del Evangelio atrajo a varios varones del pueblo de Asís. Y juntos se embarcan en el año de 1209 a pedir el permiso al Papa. Ellos regresando a Asís comienzan a vivir una aventura franciscana que hoy en día sigue estando vigente, viva y actual. Paz y bien.